Día a día nos enfrentamos a un ritmo de vida vertiginoso. Nos levantamos temprano para ir a trabajar o dejar a nuestros hijos al colegio. Tomamos el transporte público lleno. Trabajamos un promedio de nueve horas diarias. Debemos pagar cuentas y cumplir obligaciones. Nuestro país trabaja un promedio de 1.974 horas al año. Unas 200 más que los demás países del mundo. Según un reciente informe de Senda, uno de cada tres jóvenes entre octavo básico y cuarto medio en nuestro país ha consumido drogas alguna vez. Esta semana, las ISAPRES han anunciado una nueva alza a los planes de salud, la mayor en los últimos ocho años. En la vorágine diaria, frecuentemente olvidamos hacer una pausa y escucharnos a nosotros mismos. Preguntarnos lo que queremos realmente y luchar por conseguirlo. No nos detenemos a escuchar nuestro cuerpo y hacemos oídos sordos a sus reclamos. Aparecen enfermedades o trastornos del estado de ánimo. Olvidamos por completo dejar de lado las pantallas y volver a conectarnos con los demás. Pero hoy queremos hacer una pausa para volver a encontrarnos a nosotros mismos y recordar la importancia del autocuidado. Alfredo Sfeir es economista y fue candidato a la presidencia. Pero más allá de sus estudios y su trayectoria profesional, se ha destacado por la práctica espiritual, por su alegría y por mantener un respeto profundo por las personas, el medio ambiente y los seres vivientes. Hoy hablará del amor colectivo y de su importancia en el cuidado de los seres humanos y del planeta. Rodolfo Neira es médico con especialidad en medicina intensiva. Al poco andar en su carrera profesional, se dio cuenta que en la medicina tradicional había más de enfermedades que de salud. Por eso decidió investigar cómo llegar a la felicidad a través de la generación de plasticidad neural, de conectarnos con partes de nuestro cerebro que normalmente están dormidas. Pedro Grés es diseñador industrial de profesión, pero es investigador y experimentador por afición. A través de su propia historia y experiencia, creó El Método Grés y es autor de libros sobre nutrición. Aunque el Método Grés es popular, existen muchos mitos a su alrededor, los que quiere derribar definitivamente y cuanto antes para evitar malas prácticas. Cristian Contreras, conocido como Dr. File, es periodista, escritor y filósofo. Ha dedicado su vida a la investigación de las culturas y sus bases. Y ha llegado a la teoría de que se puede perfeccionar y reformular una sociedad a través de ocho pilares. Esta noche, en Mentiras Verdaderas, cuatro investigadores y líderes del cambio nos invitan a hacer una pausa y recordar la importancia del autocuidado, del respeto y el amor hacia otros y de una relación sana con nuestro planeta. 6 de abril, en el Hotel O'Higgins de Viña del Mar, es este encuentro, tu conexión con el amor. Y ustedes ya vieron ahí la nota, los presentamos, tenemos una verdadera playa de grandes conversadores, grandes investigadores, para hablar de temas muy relevantes. Y me gusta tenerlos acá, bienvenidos a todos. Desde ya les invito a ustedes que a través de ese hashtag, VidaSanaMV, se conecten con nosotros. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, por favor, siéntanse con toda libertad de hacerla. Vamos a tratar de canalizarlo de la mejor manera. Me gusta el emotivo de este encuentro, tu conexión con el amor. ¿Qué es el amor? ¡Guau! Tremenda pregunta. Sí. Yo creo que es una de las preguntas bases filosóficas que tú puedes comentar un poco eso. Pero para mí el punto de vista sencillo y práctico es la capacidad del ser humano de amarse a uno mismo. Ese es como el amor inicial, el amor a uno mismo, que es el que está bastante desconectado en el día a día. Ya que desde el punto de vista inicial, el ser humano nace en un formato bastante primitivo como funcionamiento cerebral. Donde este miedo que es el sesgo negativista del cerebro que nacemos, como difábrica, nos lleva a la búsqueda del bienestar y alejarnos del dolor en forma manifiesta, constante. Y vamos asumiendo que estos bienestares son la felicidad. Sin embargo, los bienestares son impermanentes, al igual que el dolor. Entonces existe otra forma en el cerebro también activo que podemos acceder a él y generar un estado mental diferente, que este estado mental sea el estado de felicidad. Finalmente el estado de amor. Donde yo no es que te amo a ti, sino que yo me amo a mí para poder amar al resto. Interesante esa mirada, Alfredo, de amarse a uno mismo primero para poder estar en condiciones de compartir esa linda experiencia. Sí, la palabra experiencia me gustó. Yo creo que el amor es una experiencia. Y el tema es cómo se da esa experiencia, en qué espacio se da esa experiencia. Y muchas veces conocemos el yo amor o el tú amor. Pero en esta oportunidad, este sábado yo voy a hablar sobre el amor colectivo, el nosotros amor. Y eso hace que uno tenga que conectarse a otro nivel y decir, mira, yo no puedo amarme a mí mismo si yo no amo a todos y a todos. O sea, es imposible, hay como un océano de amor, es una caricatura, que si tú realmente te amas a ti mismo nomás, llegas al egoísmo, al ego y realmente eso no es amor. Pero voy a ir un poco más allá. La pregunta es si nosotros, solo existe el espacio de amor entre los seres humanos, o si también existe el espacio de amor en los seres sintientes. Porque si esta relación planeta-ser humano es una relación solamente material, no una relación de amor, es realmente una gran crisis de lo que nos viene. Entonces las preguntas más básicas que trataré de poner el sábado, una es, si solo el ser humano ama, si solo el ser humano tiene conciencia, o si la naturaleza tiene conciencia, y como el amor se da en la conciencia, porque si tú no tienes conciencia es imposible registrar esa experiencia, entonces si el planeta tiene conciencia también puede amar, ama o no ama. Entonces voy a hablar sobre esta relación del amor colectivo, y no solo el amor del yo o del tú y yo. Porque como decía Mahatma Gandhi, nosotros solos conservaremos en el planeta aquello que amamos, el resto va a ser desechado. Y esa es la tensión que voy a presentar, que es el amor colectivo, el amor social, el amor de nosotros, con el planeta, el amor del planeta, y ver cómo estas dos conciencias realmente generan esta gran capacidad de amar, que es la única manera de construir un futuro para el mundo. Cuando uno empieza a inquietar estos temas con la realidad, lo conversábamos antes con Cristian en Camarín, ayer se presentó por parte del gobierno un proyecto, un programa que se llama Elige Vivir Sin Drogas, y trata de mirar de un modo más amplio el fenómeno que tiene nuestro país, con altos índices de drogadicción en menores particularmente, una cuestión que realmente uno le genera una sensación de desasosiego, de temor muy grande. ¿Qué hay detrás de eso? Cristian, ahí también hay una falta de amor, ¿no? Hay falta de amor porque también una cosa, para la ciencia, el amor no existe. El amor es simplemente un intercambio de hormona, o el despertar cierta hormona que te permite a un cuerpo acercarse a otro cuerpo y preservar la especie. Pero el amor como un sentimiento, como una emoción, la ciencia lo descartó. Entonces, eso es un reflejo también de una sociedad en crisis, una sociedad en crisis que te dice que el hombre y la mujer se unen simplemente para salvar la especie. Sin embargo, al menos algunos recuerdos de algunas definiciones de amor, que el amor, hay muchos tipos de amor. Uno puede amar los árboles, a los animales, pero el amor más que un objeto a encontrar, porque uno puede encontrar un perrito y lo va a amar, a un árbol lo va a amar, no sé, al trabajo lo puedes amar, pero más que un objeto a encontrar es una facultad a desarrollar. Y eso es importante. ¿Por qué digo eso antes? ¿Por qué digo eso, al menos? Bueno, porque lo que se está viviendo a nivel de las drogas en nuestro país es un reflejo dramático también de lo que se está viviendo en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Por lo tanto, hoy día, toda campaña que sobre todo contribuya a combatir la pasta base, que contribuya a combatir la cocaína, desde mi punto de vista es positivo, porque está destruyendo a la sociedad. Yo me acuerdo hace mucho tiempo atrás, se atacó, me acuerdo, estaba aquí trabajando, se atacó a la marihuana en las poblaciones, se sacó la marihuana de las poblaciones y al mes siguiente entró la pasta base, que es peor, te das cuenta. Entonces, todo lo que contribuye, al menos con la campaña que inició el gobierno y lo poco que podemos hacer cada uno para al menos combatir esta situación, suma. Yo soy de la idea, en todo caso, de que hay que legalizar todo tipo de drogas, todo tipo de drogas, hasta las peores. ¿Por qué? Doctor Fay, tiene una mirada mucho más liberal. Pedro, ¿estás de acuerdo con esta sensación de que hay una falta de amor también en varios fenómenos cotidianos, como por ejemplo este de la drogadicción en nuestro país? Sí, básicamente mi mirada un poquito más del desde, ¿en qué sentido? En que desde mi perspectiva, la experiencia que yo viví, que en la medida que tú estás mal contigo mismo, en la medida en que no te gusta el día a día, no te miras al espejo, te odias o te produce asco a ti mismo, va a ser muy difícil que te puedas conectar con el amor o con algo más elevado. Y la invitación que hago yo es básicamente a despertar, de alguna manera desconectarse de lo que te está manteniendo atrapado en esta rutina de odio a ti mismo, o de asco, de frustración o resentimiento. De modo que, tanto hormonalmente, porque como es diferente, y después con lo positivo de empezar a eliminar exceso de grasa corporal, eliminar inflamación, llega un minuto en que digas, ahora estoy sano, me siento bien, la gente me reconoce, me quiero a mí mismo, me amo, mok, mok, mok. ¿Qué voy a hacer en el planeta? ¿Qué vine a hacer? ¿Qué es el proceso que yo viví? O sea, yo parto de la frustración y el resentimiento, y hoy día estoy conectado con que quiero que el sueño era ayudar a Chile a cenar a través de la alimentación, y se está expandiendo a Argentina, Uruguay, Brasil. Esto es mucho más grande que yo. Entonces, esa es la invitación, es parte por el físico. Si tú puedes llegar desde el punto de vista, a lo mejor más espiritual, es válido, no hay un solo camino. Yo lo que comparto es mi experiencia de cómo salir de este guatón enfermo, resentido y amargado, a este flaco que hoy día quiere ayudar a cenar al mundo, y aportando desde esa perspectiva. Hay hartos tweets que están llegando, hay hartas miradas y preguntas que nos vienen llegando. Vamos a la primera de ellas. Queremos que usted también tenga voz esta noche. Connie 1974 dice, es malo tener ego, amar a ciertas personas, porque siempre existe alguien que te hace daño. ¿Cómo puedo amar a esa persona? Nos pregunta ella con el hashtag VidaSana MB. Lo dejo planteado. ¿Quién toma...? Yo solo puedo decir, al menos para introducir la conversación, el ego en sí es un agregado de nosotros, es una parte del humano. El egocentrismo pienso que es lo negativo, es decir, el excesivo individualismo, el subjetivismo, pero no hay que mirar el ego desde mi punto de vista como... El ego de alguna forma en nuestra identidad es uno de los agregados de nuestro ser. ¿Cómo le respondemos? ¿De qué manera podemos amar a alguien? El ego es un motor. ¿El ego como un motor? El ego es un motor. El ego te mueve. Lo que es importante es que no te domine. Yo, generalmente, hay gente que te pregunta cosas, digo, ¿cómo respondería mi ego dominante? Acabo que quédate a ir. Y la respuesta que hoy es otra, pero creo que el ego de... O sea, querer salvar a Chile con la alimentación o ser un agente de cambio no es que lo estás haciendo por el ego, pero es esa energía la que te mueve a querer hacer algo por los demás. Entonces, creo que, como tú dices, el extremo tiene que ser algo que te mueva, pero saber que está ahí, que está presente. ¿Ruduso? Yo estoy de acuerdo. Efectivamente, creo que el ego es parte del ser humano, es lo que genera inicialmente la identidad. Cada vez que nacemos, nacemos en un programa activo ego, pero la magia está en coordinar ese ego para poder llevarlo a un formato de vida donde el amor también se haga presente, como una energía que subyace a tu existencia. Entonces, el ego, sí, pero voy a hacer todo de mi ego o en algún momento voy a conectar con áreas más poderosas como la tecnología más avanzada que dispone el ser humano, que es la capacidad de amar. La capacidad de amarse uno mismo y como dice Alfredo, a todo el planeta. Pero claro, ese amor planetario primero tiene que saber encontrarse en uno mismo para poder recién desde ahí pensar siquiera que los demás existen. Pero cuando estamos fluyendo en formato ego, todo para mí y para mi entorno, ese formato claramente es un formato reduccionista, en cual muchas veces nos vemos engranados en ello. Entonces, cuando nos alejamos de ese formato ego, vamos a recibir todavía input y aferencias egoicas, pero si empezamos a vivir en frecuencias amorosas, por supuesto que ahí empezamos a ver el entorno a los animales, a los seres sintientes, al mismo planeta, al mismo universo inteligente como un todo. Y ahí la cosa cambia. Alfredo, ¿y cómo hacemos para no caer en esa trampita de pronto que el ego nos gane el gallito? Bueno, o te pones por el lado del ego y empiezas a trabajar el ego o te pones por el lado del amor y trabajas el amor o en los dos para ser salomónico. Pero por el lado del amor es importante saber de que los atributos del amor, que son los mecanismos a través de los cuales nosotros nos comunicamos, porque nosotros nos amamos, ¿pero qué significa nos amamos? Significa que hay ciertas cosas, ciertos puntos de conectividad entre mi capacidad de amar y la capacidad de amar de la otra persona. Y creo que es súper importante tratar de ir siempre al ámbito más superior. Y yo creo que el amor en este sentido es más superior que los temas fundamentalmente de egocentrismo, de ego en general, un poco descontrolado. Yo siempre prefiero trabajar por ese lado, más rápido, por eso que también apoyo la espiritualidad, ¿me entiendes? Para resolver problemas materiales como problemas espirituales, creo en la... por experiencia, no por ciencia, por experiencia que es superior, más móvil, más rápido. En el amor colectivo, el gran tema para desarrollar el amor colectivo es la autorrealización de la interdependencia. Es decir, que yo tenga esa sensibilidad de que estás tú, que estamos nosotros, que están todos los seres sintientes amándonos también a nosotros. ¿me entiendes? Y ese tema de la interdependencia es tan importante porque yo creo que ninguno de los que estamos acá, si somos honestos, estamos sintiendo nada y en este momento se está cayendo un árbol de 3.000 años en la Amazonía. Entonces, hay mecanismos que te desenfocan la capacidad de la interdependencia. estrés, miedo, ¿me entiendes? Inseguridad. Toda tu experiencia de vidas pasadas, toda la experiencia de esta vida, si has tenido una educación de niños muy, muy difícil, naturalmente la interdependencia es difícil. Una persona que ha tenido problemas con los padres, hay estudios psicológicos en los Estados Unidos, por ejemplo, que dicen que los niños de matrimonios alcohólicos se casan con compañeras o compañeros alcohólicos. Los niños de hogares donde hay violencia. Entonces, ¿cómo quebrar esos patrones? Y aquí hay temas que tú has puesto, por ejemplo, la droga. La combatimos con brazaletes, con pistolas mejores. Yo creo que ese es justamente el camino equivocado. Es la aritmética equivocada del problema de la droga. Si este país no tiene la capacidad de abrazar, de amar, de decirle a esta gente, porque la pregunta es ¿por qué está la droga? No es simplemente combatir la droga. Eso es importante porque finalmente la droga o la drogadicción resulta ser un síntoma muy poderoso tanto social como en la persona misma. Es un síntoma de algo que está ocurriendo. Yo accedo a la droga porque no estoy en la ecuación. Porque finalmente es como lo que hablábamos del tabaco. El tabaco, toda la gente de nuestro país debe saber que el tabaco hace profundo daño. Sin embargo, se fuma. Porque en la ecuación esa persona no existe todavía. Está solamente en el formato donde yo quiero buscar un bienestar y alejarme del dolor con las herramientas que dispongo. Cuando esa persona empieza a conectarse con ella, inmediatamente ahí nace el amor propio que te dice inmediatamente este cigarro se acaba hoy. No cada dos días, de a poquitito, sino que no me voy a atacar porque me amo. De ahí entonces nace esa idea de ese programa de miedo transformarlo en un programa de amor pero eso requiere de enseñanza, requiere de práctica y un proceso que requiere acompañamiento. Entonces queremos todo el día con una pastilla y eso no se va a lograr. Siente la fórmula mágica en ese instante. Yo le quiero invitar nuevamente a usted a que a través de nuestro hashtag que es VidaSanaMB participe con nosotros. Regálese un minuto para mirar su vida desde otra perspectiva. Esto es un regalo, es un momento presente. Tenemos una pregunta que acaba de llegar y la vamos a ver. Dice Hashtag Alfredo Sfer VidaSanaMB ¿Tiene alguna relación en nuestra alimentación? Pedro, mira ahí esto como que te viene como anillo al dedo. ¿Cómo me relaciono con los demás? La alimentación y cómo nos relacionamos con los demás. Claramente. Yo creo que hay dos cosas. A ver, está desde lo más, Cristian me puede acompañar ahí, de lo más ritual de comamos cada dos o tres horas porque hay alguien que le conviene que comamos mucho más. está el alimentarse desde el punto de vista de los ritos familiares y también tienes que ver el tema de alimentarte como energía. ¿En qué medida lo que estás comiendo le está entregando información a tu cuerpo? Y esa información hace que tu cuerpo reaccione de alguna manera. Entonces, tiene que ver con estos grados de conciencia por decirlo de alguna manera físicamente. ¿En qué medida te alejas de la comida procesada que te tiene atrapado y genera que pasen cosas hormonales de las cuales no tienes control? Decirle a una persona coma menos y haga más ejercicio no depende de la fuerza de voluntad y yo sé lo que es ser obeso, lo viví y cuando tú hiciste la dieta al pie de la letra y al final no obtenías resultados y te decían es que eres flojo o eres mentiroso. Entonces, hay toda una dinámica que se construye y que te tiene atrapado. Entonces, claramente el empezar a modificar la alimentación hace que empiece tu cuerpo a vibrar en una frecuencia diferente y en la medida que esa vibración empieza a cambiar empiezas a subir tu nivel de vibración efectivamente empiezas a conectarte con otro tipo de cosas. Qué interesante sería extrapolarlo también no solo a lo que porque dice lo que nos alimentamos nos alimentamos a través de la comida es necesaria pero también lo que leemos lo que vemos lo que hacemos y que todo es nutrición claro que no es nutrición pero que también es información que está entrando la máquina y es muy interesante eso porque como decía la pregunta la relación que existe entre el estado de bienestar y la nutrición es muy directo porque hoy sabemos que tenemos en nuestro intestino grueso bacterias que son nuestras amigas co-evolutivas que las habíamos olvidado durante mucho tiempo el paradigma que había dicho que las bacterias habían que matarlas porque eran antagónicas con el ser humano nos damos cuenta que el antagonismo que ellas tienen con nosotros es la excepción ellas son nuestras amigas que nos ayudan a evolucionar entonces ahora sabemos que existen psicobióticos que son estas sustancias químicas del cerebro que te permiten tener propositividad vital ganas de vivir de disfrutar de estar tranquilo de descansar y esos psicobióticos provienen del metabolismo de estas bacterias en el intestino acorde al sustrato de alimentación que reciban es muy interesante entonces hoy en día la psiquiatría no puede dejar de lado el aspecto nutricional de sus pacientes va muy de la mano lo que está ocurriendo en el intestino con el bienestar cerebral que bueno porque además todo esto son hechos reales concretos comprobados no es solamente ah mira la última onda muy new age no cosas concretas ¿no Alfredo? si mira han habido varios estudios en el mundo y creo que particularmente los médicos lo conocen la relación alimentación y comportamiento se han hecho estudios en las cárceles por ejemplo de tener diferentes formas de alimentación y han logrado encontrar dentro de cierto esquema porque nada de absoluto de que hay cierto tipo de alimentación que va más a la violencia que otro tipo de alimentación los hindúes dicen tú eres lo que comes y mientras más comes eso más eres eso por lo tanto la alimentación estoy muy de acuerdo contigo la alimentación te cambia completamente toda tu manera de ser todo tu comportamiento y creo que es importante preguntarse porque una cosa es decir mira alimentación sana yo creo que nadie aquí está en contra de la alimentación sana pero como llegamos a la alimentación sana la Universidad Católica del Maule el año pasado sacó un estudio en que la mayor parte de los niños del Maule están contaminados por pesticidas y herbicidas entonces tenemos pesticidas y herbicidas colorantes me entiendes agroquímicos en fin todo ese tipo de cosas y lo último que quisiera en este punto es decir de que como vegano todavía no he llegado a mi límite de lo que tengo que hacer yo tengo que leer mucho los ingredientes de los productos en el supermercado y hay productos que dicen productos por ejemplo jugos en polvo que dicen jugos de guayaba y tú miras los ingredientes no hay jugos de guayaba entonces la pregunta que nos debemos hacer a nivel global es hasta cuando nos alimentamos de cosas que no tienen vida ¿me entiendes? cosas de laboratorio y por último te quiero decir que en mi experiencia interior la alimentación es clave es decir ahora estoy en el mundo en que con alguno de mis amigos explorando ¿no es cierto? la relación espiritualidad y alimentación no solo bienestar no solo energía pero ¿qué tipo de energías puedes tú movilizar a través de diferentes formas de alimentación y es fascinante estuve en Estados Unidos hace poco tiempo atrás y encontré algunas cosas ¿me entiende? de esto ¿no? que la gente te dice sí pero si usted quiere este camino debería cambiar su veganismo no es suficiente su composición de comida no es suficiente por lo tanto yo diría que si hay un programa que todos deberíamos realmente abrazar en nuestro país es decir una alimentación sana y de eso a través de eso la agricultura los procesamientos de alimentos la educación la medicina la salud propiamente tal ahí saldrá mucho a decir que eso sale caro que es muy difícil de llevar adelante uno de los tantos miedos que te van poniendo por el camino complementando lo que dicen recuerdo una antigua sabiduría egipcia que dice que el hombre el humano tiene tres tipos de alimentos el oxígeno por un lado los carbohidratos que precisamente la nutrición física y las imágenes es decir esos tres alimentos te van conformando tu ser por lo tanto lo que tú ves también también te construye a ti entonces yo estoy completamente de acuerdo también con ojalá poder llevar una vida más sana pero todos sabemos también que hay grandes industrias que parece que nos quieren hacer engordar a cualquier costo entonces sin embargo también quiero sobre todo destacar que a propósito todo lo que han dicho nosotros estamos mira venimos de un mundo en tremenda crisis y decadencia un mundo sumamente egoísta por lo tanto yo quiero destacar lo que hacemos acá lo que hacen ustedes porque dentro de cada perspectiva incluso tú siempre con tu humanidad de conductor creíble pero es ir contribuyendo con miradas de vanguardia contribuyendo con amor con sabiduría a un mundo precisamente que es sumamente egoísta y del que hay que ir cambiando ese paradigma hay que ir dejándolo atrás por eso yo valoro todos los esfuerzos que hacen ustedes y bueno y aquí estamos contribuyendo un poquito y el egoísmo que es lo que habita aquí o sea no aquí sino que en esta sociedad una sociedad sumamente egoísta te lleva a la ira a la violencia y siempre también recuerdo unas palabras de Jesús que alguna vez te las dije a ti pero se las cuento de nuevo en esos evangelios secretos y perdidos una vez Jesús dijo he curado a ciegos a paralíticos a enfermos pero nunca he podido curar a un egoísta esto es parte de lo que usted podrá vivir también en el encuentro que es el 6 de abril en el Hotel O'Higgins de Viña del Mar siguen llegando preguntas comentarios veamos la siguiente dice así en Marce Cisterna dice ¿cómo perder el miedo al amor cuando reiteradamente las cosas no resultan? ¿cómo perder el miedo el miedo al amor cuando las cosas no resultan? ¿cómo se puede trabajar biológicamente el miedo es que esa pregunta es muy muy interesante porque tiene un trasfondo muy poderoso que es el miedo porque el ser humano nace en formato miedo nacemos en formato miedo donde nuestro actuar va a ser desde el miedo como la energía que subyace no es que tenga miedo sino que ahí habita la pena la tristeza el enojo la ira la incertidumbre el engaño la desolación la insatisfacción todo ese formato es el que nosotros tenemos muy engranado por nuestro acervo por nuestra vida cavernícola que teníamos los tigres dientes de sable teníamos las tribus que nos quería atacar y vivimos esa ansiedad permanente entonces el desafío es entender que nada afuera va a generar que tú cambies ese formato miedo va a tener que hacer una búsqueda y esa búsqueda va a llegar a ti cuando aparezca una crisis como una invitación para el cambio correcto no te obliga a la crisis de hecho etimológicamente significa cambio profundo sino que te va a invitar a que accedas internamente a lo que el oráculo de Delfo decía ¿cierto? conoces a ti mismo lo que se nos olvidó en el tiempo porque estamos todos distraídos y un cerebro distraído es un cerebro infeliz por lo tanto la respuesta creo yo es a través de prácticas donde yo voy a conectarme donde tengo que crear nuevas redes neurales para comunicarme con las áreas cerebrales donde se expresa el estado conciencial no es que la conciencia esté en el cerebro es la expresión física de planos mucho más elevados pero ahí se expresa donde podemos verlo a través de resonancias funcionales o electroencefalografía pero esa práctica es la que debemos tener y para tener esa práctica debemos pausarnos y esta vida lo que te quita es la pausa entonces mientras nos estemos con pausa entramos en el círculo vicioso de la insatisfacción ¿y con qué llenamos la insatisfacción? con búsqueda de bienestar y entramos en la trampa entramos en la trampa que interesante entender que estamos tratando de como sociedad algunas personas más que otras tratando de romper exceptos paradigmas que te iban dando algunas respuestas bueno los nuevos paradigmas los que se van a ir instalando los puede usted vivir en este momento que se llama El Encuentro www.el-medio encuentro.cl 6 de abril del 2019 es decir este no, no este sino que este sábado tienes toda la razón este sábado lo pueden vivir ahí en el Hotel O'Hins yo quiero agradecerle a los cuatro invitados que hemos tenido el día de hoy interesantísimo cada una de sus miradas y invitarlos nuevamente a ustedes a que sean parte de esto en vivo y en directo ahí en Viña del Mar muchísimas gracias gracias a ustedes por acá pasemos así les quiero invitar gracias a ustedes gracias a ustedes La Academia busca el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia y está compuesta por cuatro escuelas La Escuela de los Ocho Enigmas La Escuela de las Ocho Culturas La Escuela de las Ocho Fuerzas y La Escuela de los Ocho Milagros Las cuatro escuelas se relacionan entre sí al igual que las ocho disciplinas de cada una de ellas Entre el ocho y el cuatro se da la cuadratura del Círculo de la Sabiduría Inscríbete en www.academia.university Nos vemos en la Academia www.academia.university.org www.academia.university.org